No hay papel, no hay papel, pendeja, mi voz sola. Hola, ¿tiene entrega a domicilio? ¿Me puede enviar, por favor, un paquete de papel higiénico? ¿Cómo que no tiene? ¿Cómo cree? Bueno, gracias. Hola, ¿entrega a domicilio? ¿Me envía, por favor, un paquete de papel higiénico? No hay. ¿No tiene? Hola, ¿tiene entrega a domicilio? ¿Me envía, por favor, un paquete de papel higiénico? ¿No tiene? Gracias. Ay, no mames, no hay papel. A ver, Uber. Contactar, chofer. ¿Le puedo encargar, por favor, un paquete de papel higiénico? Sí. Suena chistoso, sí. Ándale. Gracias. Señor, le hablé hace como 40 minutos. Sí, estoy esperando todavía. ¿Cómo que no hay? Mamá. Oye, es que no tengo papel higiénico. ¿Tú tampoco? Hola. ¿No podrías mandarme un papel higiénico? ¿Ya se te acabó? Oh. Si. No podrías. ¿No podrías cambiarle? Gracias.